Abre Cámara te invita a descubrir los secretos mejor guardados del Pacífico colombiano en los colores del Pacífico, desde la cadena volcánica nariñense hasta las playas del Pacífico. Conoce de primera mano la relación única entre los habitantes y sus entornos y descubre una nueva forma de ver el turismo a través de sus ojos y voces. Exploremos juntos la diversidad y la belleza de esta región en los colores del Pacífico este domingo 7 de julio a las 8 de la noche, solo por Canal Capital.